River y glorias de Tigre se iban a ver las caras en cancha de Pinocho y el que comenzaba mejor era el conjunto visitante porque Maxi Gómez cumplía con la infalible ley del ex y ponía las cosas 1 a 0 pero si hablamos de ley del ex Martínez Dios respondía en el arco contrario y el millonario empataba las acciones se quería recuperar de la caída en el superclásico por 3 a 0 ante Boca y los de Ale Pérez iban a seguir manejando la pelota Lujito de Rolón pelota que pegaba en el palo y en el rebote el número 6 ponía las cosas 2 a 1 lo daba vuelta el millonario y eso no iba a ser todo porque River iba a estar mejor en ese primer tiempo iba a manejar la pelota con claridad buscando profundidad en un partido muy parejo y el que pica al vacío es Santiago Ramos que define con solvencia ante la salida de Ezequiel González y el millonario se iba a ir ganando 3 a 1 al descanso iluminado como lo hace Multiled Santi Ramos y ahora el iluminado era Checheo Romero que sentenciaba a González y ponía las cosas 4 a 1 en ese segundo tiempo se encaminaba a una goleada River y más cuando Rolón recibía de Martínez Dios el 6 le devolvía la pared y el goleador no fallaba doblete para Martínez Dios y River que ganaba 5 a 1 parecía que se llevaba los 3 puntos para seguir aferrado a los puestos de playoff y presten atención Rolón que la gana le cometen infracción pero la pelota le queda a Persec que solito entre González y el palo se salvaba a Glorias y en la contra el que va a aparecer es Alejandro Flores que la clava en un ángulo nada que hacer para Javi López y Glorias que descontaba de estar casi 6 a 1 abajo se ponía 5 a 2 y ese gol le iba a dar vida a los de Charlie Fernández que iban a volver a descontar ahora aparecía el Dani o Caranza para marcar el tercero y River se iba a quedar, no lo iba a saber aguantar se le iba a venir el equipo de Tigre y cometía este error River error en salida de Checheo Romero Iván Kirchbaum que robaba y ponía las cosas 5 a 4, quedaba muy poquito se jugaban los últimos momentos del partido y tremendo pase de Ale Flores para Ocaranza que marca su doblete y pone las cosas 5 a 5, fue empate vibrante lo levantó Glorias 5 a 5 ante River